Bueno amigos como están, en este video les traigo el top 5 de los juegos... Ah que te mamaste wey, eh Bueno amigos como están, quiero darles el aviso de que el próximo lunes voy a estar haciendo un video de preguntas y respuestas Y si básicamente es para esto el video, para que dejen sus preguntas en la descripción Para que yo se la responda el próximo lunes Y nada más, aparte del especial que voy a estar haciendo, eso es como una sorpresa Y nada, muchas gracias a todos los que se suscribieron al canal y los que son nuevos Se viene más ¿No? ¿Qué mierda no? No Aguanta, eh La puta madre Y bueno voy a estar leyendo todos los comentarios que dejen en la descripción Pueden dejar cualquier tipo de comentario que lo voy a leer igual y lo voy a responder Y bueno me despido del video, nos vemos en el próximo rap Rap, el próximo lunes Ese pedazo En su tripulación que conforma a los mejores Se mira atrás Y bueno me despido del video, nos vemos en el próximo lunes ¡Gracias!